Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un modo especial de World of Tanks. Como podéis ver estamos de noche, los tanques tienen luces e incluso neones en las orugas. Os estáis preguntando si esto es un modo especial que se puede jugar estos días en WOTPC. Nada más de cosas de la realidad, esto simplemente es un mod que está dentro del modpack de Iceland que podéis hacer que los mapas sean nocturnos y también podéis ponerle luces a los tanques e incluso estos neones tan guapos en las orugas, al más puro estilo The Fast and the Furious o Rápido y Furioso como se diría en la parte de Sudamérica. Entonces simplemente os traigo esta partida, que es una partida que hice el otro día, pero para que veáis cómo se vería este juego de esta forma. Si ponemos una serie de mods y lo ponemos como de noche con las luces, que las luces a mí me encanta como queda, sobre todo las delanteras, los neones me habría gustado más si fueran de un solo color o que se pudiera acostumbrar el color, pero van cambiando. Pero también está bastante guapo, sinceramente. Y nada, quería traeros esta partida más que nada porque quería enseñaros este mod, que ya os digo, está dentro del modpack de Iceland, lo podéis instalar y desinstalar cuando queráis. Yo creo que es bastante diferente en el sentido de que, bueno, mira, es jugar World of Tanks de un modo diferente, le podéis poner varias cosas, más que nada porque muchos mods pues tienen que si skins, como puede ser, como puse en aquel vídeo del Super Pershing, que le podéis poner la bandera americana y tal, o incluso si algunos tienen el T-69, ahí 59, pues se pueden poner un skin así como de oro. Pero este es un mod, digamos, que afecta a todo el campo de batalla, ¿no? Todos los tanques van con esas luces delanteras y estos neones en la parte de las orugas y el cielo es nocturno. Bueno, esta parte de aquí sería el sol y hay un mod que puede ocultar la parte del sol, ¿vale? Pero de momento no le he puesto. Y sinceramente, pues, os he querido traer esta partida, ¿vale? Porque creo que es una forma diferente de ver el juego. Y nada, espero que me digáis algo en los comentarios. Estamos con el MX-50-120, ya leíais en pasado vídeo. Estamos en la zona, en el mapa de Abadía. Yo de momento estoy yendo con el Emil, con el Emil-1, ¿vale? Estoy yendo por la parte de la derecha del minimapa, si os fijáis, porque por la parte de la izquierda, pues, a ver, había muchos fichos bastante fuertes. Es decir, estamos en un tier 9, ¿vale? Entonces, yo creo que enfrentarme a un 65 de frente, a otros tanques, pues, sin ser un cargador de apoyo, como sea el 5-120. Digo, vi que el Emil-1 iba por ahí y digo, mira, pues, haremos una incursión de cargadores por esta parte que de momento no estamos encontrando ningún tipo de oposición. Es un ataque nocturno. Y de momento, pues, mira, estamos yendo por aquí y a ver si el afecto de las luces a mí me encanta como está quedando. Así que es un mod que, obviamente, al cabo de una serie de partidas te puede cansar más o menos, pero para hacer algunas es divertido. Aquí vemos que aparece la primera víctima, T-25-2, que la hemos pillado campeando y no va a tener tiempo de escaparse ya. Ahora, vemos que también hay un T-54 campeando atrás del todo y también está un sub-122-44. Del sube lo espero, pero el T-54, sinceramente, no me esperaba ver un tanque medio de tier 9 campeando tan atrás. Sinceramente no me lo esperaba. El anti-tanque sí, pero aquí, claro, estamos en el comet del Emil-1 y yo, yo estoy en plena recarga. Sin duda, la amenaza es el T-54. O sea, el sub-122 puede dar un poco por saco, pero el tanque medio del 9 es el que realmente es la amenaza. Que nos podría matar a todos si lo hace bien. Entonces aquí estamos un poco, que hemos llegado con la incursión hasta donde hemos podido. El Emil-1 se ha avanzado demasiado, a mi entender. Tendría que estar un poco más atrás como estoy yo, porque aquí ves el sub se lanza directamente a T-54 también. Le damos un a T-54, pero claro, aquí también hay un Jackpanzer que intenta flanquearnos. Me quedan un 3 balas en el cargador, así que puedo mantener un poco a raya al suyo y al T-54. Pero aquí, con cuidado, el comet parece que se acerca un poco más, imagino que para pintar al antitanque soviético y al tanque medio. Pero bueno, de momento ya veis la estética que me gusta bastante de... ¡Ay! De este modo el T-54, ¿cómo se le ha apañado para darme desde ahí? En fin, tiro un poco más para atrás, pero un poco de cobertura. A ver si es aquí que le podemos dar al tanque medio. ¡Ahí sí! Le hemos tocado ya al T-54. Está uno o dos golpes. El tema es el sub, a ver si podemos darle. Pero parece que está un poco atrás, a ver si se pone un poco más. A ver... Ahora sí, un golpe más. A ver si podemos darle, ¿no? El T-54 no está. A ver ahora el sub. Perfecto, le hemos dejado a un tiro. A ver si el comet lo puede sacar. No, parece que no. Estoy en plena recarga además ahora. Ahora hay que correr rápidamente e ir hacia atrás porque estoy en plena recarga. Iré más rápido yendo hacia adelante. Vemos que el comet ha podido sacar... No, el T-28 ha podido sacar al sub-122, pero aún nos quedan el Jack Panther y el T-54. Por suerte el comet les ha retrasado el tiempo suficiente para dejarme a mi... Tiempo para reposicionarme y sobre todo para poder efectuar la recarga. Aún así estoy a muy poco de vida. El T-54 podría ser realmente un problema. Así que me tiro un poco más. ¿Veis? Ahora sí que estoy a un tiro, aunque él también. Está la cosa delicada. Imagino que el Jack Panther saldrá primero para comerse el tiro. No sé cómo se lo ha penetrado, sinceramente. Aquí me preocupa que el Jack Panther salga primero a comerse los colbes y el T-54 venga después a rematar. No es lo que haría yo. Pero, por fortuna, no lo piensan así. Y cometen el peor error que podrían hacer. Que es que el Jack Panther no se irá primero. Bueno, la idea es que el tanque de menor tier como el Jack Panther se irá primero a comerse las sustancias de mi cargador. Y después el T-54, que era el que podía realmente darme cera, pues ir a rematarme. En este caso he tenido suerte de que los enemigos lo han planificado mal. Y ya veis que a pesar de que me he quedado sin proyectiles, pues he podido ramear al Jack Panther hasta la muerte. Pero bueno, chicos, ya veis que la partida ha ido bastante bien, 13-7. Pero sobre todo el objetivo era enseñaros este modo nocturno. Ahora veremos un poco las estadísticas a ver cómo ha ido la batalla. Pero ya veis que está muy guapo. Yo os recomiendo que lo probéis, realmente para hacer unas partidas va bien. Y ya veis que se ve bien, pero tampoco es que sea de noche y no sea absolutamente nada. Así que nada, vamos a echar un ojo a las estadísticas a ver qué tal. Bueno, pues ya lo veis, una victoria, 32.026 créditos y 967 puntos de experiencia, sin ningún tipo de por 2, por 3 o multiplicador del día. Únicamente nos lanzamos con la maestría de segunda clase y las condecoraciones de esto es duelista, matón y fuego efectivo. Por un total de 3 enemigos destruidos, 4 dañados y tan solo uno detectado. Ha sido un papel entre discreto y normal. Hemos hecho 3.460 puntos de daño, 3 muertes, segundos en daño. Aunque el escuadre 50 también ha estado ahí muy a la par. Y ya veis aquí que hemos disparado 12 proyectiles, 12 impactos directos, 10 penetraciones. Únicamente ha sido ese rebote del Jack Panther y algún otro que haya ido al T-54 o al Suu que no lo ha rebotado. Pero bueno chicos, ya os digo, las estadísticas de esta vez son lo de menos. Ya veis que ha sido una partida bastante normal yendo con un cargador. Simplemente he ido por una zona que yo creo que había menos tráfico de tanques pesados tochos. Y yo creo que con eso, por eso el Emil y yo hemos podido hacer un poco más de incursión. Si nos hubiéramos encontrado a la 65, al Defender, a toda esta gente, tal vez habría sido un problema ya que no tenemos ningún tipo de armadura para hacerles frente. En ese camino de la calle de unos, creo, o de nueves, no, la parte derecha del minimapa, no me acuerdo ahora si es unos o nueves, no podemos cargar directamente siendo cargadores contra tanques con un gran blindaje frontal como son el 75 o el Defender. Así que bueno, este año nos ha salido bien, hemos ido por una zona menos transitada y hemos podido hacer bastante daño, aunque me ha sorprendido mucho el T-54 en el Nioh que estuviera ahí. Pero como ya os he dicho, está... Bueno, aquí podéis ver el Win 8, que está bastante bien, que es de 4500. Pero el objetivo realmente era que veáis este modo nocturno, ¿no? Este mod que podéis sacar en el modpack de Ice Dawn, lo podéis encontrar en la parte más de abajo de la lista. Vale, pues ahí ponéis Night Mode o Light Zone, que son los faros en delante, o los faros de neón en las orugas. Y yo recomiendo que lo probéis porque es bastante divertido ver la estética simplemente para ver World of Tanks de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Obviamente al cabo de unas partidas seguro que os cansará, pero para meter algo de frescura en el juego siempre se agradece, yo creo que bastante bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que comentéis mucho que os parece este modo si lo habéis probado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.